Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras ni ver eso ripodrosa Quizás con una rosa se los pueda decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón no empieza a mojar ¿Sabes una cosa? Te quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentir, lo bonito que sentir cuando te conocí ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? Lo encuentro las palabras ni ver eso ripodrosa Quizás con una rosa te lo pueda decir No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón no empieza a notar ¿Sabes una cosa?